Oye, pero tienes que calmar tu segundito. Pero me anunciaste a mí, yo tengo cosas mucho más importantes que hacer. Papi, pero este show es en vivo que tú quieras que te diga. Bueno, pero ¿cuándo voy yo? Espérate, amores. No, mira, yo no tengo la culpa, yo estoy parada ahí porque me dijeron que yo iba detrás del chino ese que tiene un digestión que salió corriendo para allá y yo tengo que salir ahora que tengo que irme rápido. Bueno, yo soy caballeroso, Carlucho, pero detrás de ella entonces voy yo, ¿no? No, no, vas tú. ¿Y cuándo voy yo entonces? Detrás de ella, posiblemente, te tengas que venir de pony. ¿De pony? Sí. No, esto es largo hoy, el viaje es largo para que se va. Entonces me voy ahora. Señoras y señores, aquí está Amore H en Univista TV. Bienvenida, mira que ellos dicen. No, pero es un abuso tuyo. Ay, mira esos dedos por tu madre. Es un abuso tuyo porque yo llevo parada ahí tremendo rápido. Mira los deditos, papi. Él se puede hacer para conseguir un par de zapatos, que mira estos dedos por tu vida. No me entran, papi, mira, no me entran. Caballero, pero con... Oye, nosotros que pedimos tantas donaciones, por favor, Marisa, de MAM, unos zapatos donde pueda meter la chancla esta mujer. No, ese señor además que le regala a Lina La Javá. A Lina La Javá sí la tiene bien vestida. Ella, además yo no sé qué es lo que tiene con Lina La Javá. Yo lo que tengo con las mujeres es una envidia, así todas las mujeres. Esa que salió de aquí, que más me cae. ¿El chino? No, la que salió ahorita de ahí. ¿Cuál? La primera, esa que tú trajiste aquí, la muchacha esa que canta y... Mamona, le cae mal. Ay, sí, esa vocecita, sí. A mí las mujeres que tienen esa vocecita me caen más mal. Bueno, se parece una voz fina. No, 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 no. Esa ñoñería a mí no me gusta, la verdad. Oígame, déjame decirle algo. El público la quiere mucho, le empiezan a mandar saludos y todo. Y quiero poner el número.